No descargues este vídeo o parte de él y lo resubas a otros sitios de internet ni los uses para crear tu propio contenido. Respeta el trabajo de los creadores. Si aún sabiendo esto haces alguna captura para publicarla en redes sociales y no quieres perjudicarme, etiquétala con arroba frenos al rojo y recuerda compartir siempre el enlace al vídeo original en YouTube. Sin más, disfruten del vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y esos eran, Antonio Acosta y Alberto Medina, en esa bala azul con forma de GTI que ambos conseguirían meter en la posición 31. Por mi parte, yo me voy yendo ya, porque el viento ya me ha tocado bastante la moral por hoy por no decir otra parte del cuerpo. Y si te has quedado hasta aquí, pues muchas gracias por tu tiempo y tu paciencia, ya vendrán videos mejores. Como siempre, recuerda suscribirte activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise con nuevos videos. Considera dejar un dedito arriba para apoyar al canal y compartir el video para que este viento os siga llegando a otras casas, ¿no? ¿Por qué no? Un saludo de Frenos al Rojo y nos vemos en la piedra. ¡Gracias!